¡Oh, shit! ¡Dito Postline! Chema Césico Torra, la coquetería del freestyle, que loque. Tranquilo. Este es Rompiendo el Millero, pero freestyle. Esta vez tenemos a mi derecha a quién y de dónde. Cadete RSD, sabana perdida. ¡Ah! ¡A mi quién, a quién y de dónde! Le invade de Herrera, no bulto. ¿Tú no andas quemando casa hoy? No, no. No hay fósforo. ¡Ok! El formato es el siguiente. Un minuto de presentación. Usted empieza cadete, luego limba. Luego, 4x4, con una temática. Luego 4x4 de gañote libre. Se fue. Está bacano el flow. Está nativo. Está heavy. Déjame poner el primer instrumental. Déjame ver qué le pongo. No ponga cape al do, por favor. Este mismo te voy a poner de maldad. Porque el cape ahí. Estamos aquí reunidos. Un descálculo. Ya que entro. ¡Ah! 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 Cadete en la casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dala! ¿Qué te puedo contar? El mundo se me puso claro. Cuando estuve en mi mundo oscuro y en mis ratos raros. Cuando la gente decía que rapea pa' mí era algo malo. Hoy me río en la cara de los que subestimaron. Salí campeón nacional cuando tenía 18. Pienso que la ver de ese mensaje no derrocho. Simplemente no me achocho. Gente me presumieron. En los tiempos del profeta de Didi del R8. Pero la pregunta es, dime tú que me ves. Tú viajaste una vez que mal man ya y viajé tres. Yo viajé por Argentina dos veces, también Perú. ¿Y tú que me dices, hermano? ¿Dónde te llevo tu actitud? Yo que yo llevo mi cruz como un cristiano. Yo lo hago demasiado bacano, hermano. Ustedes se me fueron temprano. La diferencia es que esto es que yo no tengo ego. Y tengo más visión que la que carecen los ciegos. Ego yo no tengo y si lo tengo es justificado. Porque personas en el pasado a mí me han maltratado. La diferencia es que yo sigo tranquilo. No le he bajado. Porque soy más que la adversidad. Y la mierda no me han cambiado. ¡Cambio! ¡Limba! ¡Ah! 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 ¡Qué macazo! Presentándome. ¡Ah! 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 Papá te caso como una gaselada. ¡Ah! Mi capacidad mental me va a llevar a donde tú quieres estar. Pero tú no pasa de la sala. ¡Ah! 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 va llegando y ahora dos dejan lo que me basta ya el otro instrumental la temática es yo envidia 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 que empiezo y me empieza a tomar a yo 4 en 4 el miedo te lo leo ten cuidado conmigo pana mio no es que divareo tu tienes que ser consciente y decir que entrate en esto por la envidia de como rapeo como rapeo pero gesto es distinto si yo le tengo envidia seria loco a mi mismo ya que yo me supero cuando a mi mismo me venzo acaso no lo entiende yo soy mi propio enemigo mi propio enemigo pero no puede conmigo por ende envidia el ritmo cuando brindo cuidado palomo de verdad que yo a ti te singo tu me tienes envidia corporalmente pues soy mas lindo mas lindo pero poco tiempo ya te queda compadre que desatre este trabate poco tiempo queda aunque la verdad yo tengo el mérito no envidia es que te suenen el fi como un diabético la envidia no mata pero mortifica el fi en mi jamaca a ti la envidia te pica cuidado que limba anda con aca matando la vaca yo tengo la paca y tu que brinda es la verdad pero no tiene ni sinceridad tu la mente de mente deberia sintonizar y que la envidia no mata esa es la verdad primo entonces ve y pregúntale eso al asesino de tu pa al asesino de tu pa cuidado papa limba en el boom bap de verdad que te voy a desmantelar esa puta quijada tu me tienes envidia pero tu no sueles reflejar no sueles reflejar sale sencillo la verdad yo no te tengo envidia loco te tengo cariño envidia te podría tener envidia niño tal vez un calvo que quiere tener caco como un cepillo el caco como un cepillo y a ti te tiene envidia tal vez Luisillo pues quieres ser gordillo conmigo no porque te humillo envidia te van a tener la caja de dientes pues te voy a tumbar un colmillo un colmillo pero que te pasa si aqui lo relajo habla de que de los dientes pero por favor aqui ya lo ayudo tu me tienes envidia y sale crudo que raro que hable de los dientes si te doy un cordial saludo un cordial saludo pero no tiene ciencia conmigo no pues yo rapeo bro con dependencia no me hable a mi de dientes porque la envidia de yo hablarlo ha jodido su paciencia basta 4x4 no este 8x8 libro se dio hay en esa pita era que yo lo quería escuchar desde hace mucho ah ah hey eh oh quien es entonces le doy yo yo no me paro soy amet ten cuidado palomo de verdad que limba te ve te da y nos vemos en nueve meses después pero de edad cuidao papa que tu estas en la edad de piedra y si hablamos de edad yo estoy como escribiendo los 100 años de soledad dime que te pasa si el sol te da cada vez que limba te abraza es como una brasa caliente en tu pecho pues te guaceman ah claro pero es que no me parece lo que te mentira en la vida ya son sus piteces como ya la dije de 7 años de soledad tu eres como fambo tu gobierno duró 7 meses wow el problema que me dice mejor que ya que improvise como que yo simplemente ya le pongo los matices para que dentro de este vientre te solo siente la lombrices oh quieres hablar de eso bueno pero lamentablemente gente no tiene la facha hoy me cago en tu racha sabes porque mi pana porque tu eres cucaracha y yo soy tenis que te pise tu eres una cucaracha claro pues te muevo enano cállate la boca que limba siempre mete mano rafé como humano pero pienso como marciano cada vez que yo improviso yo te saco de este plano espérate yo te voy a explicar porque mi gobierno no fue en vano lo que pasa es que mi gobierno duró tan poco porque yo quise implementar mi gobierno urbano hey gobierno urbano que es de la realidad pero que pasa papá si este no tiene la poesía yo quería meter un gobierno urbano pero fue de pasado por una alcaldía porque este tipo no sabía aunque la verdad mira el castillo te rompe y sacamos de maestría goku aprendió del que aprendió de mi yo soy el maestro del maestro roshi tu puedes ser goku yo de la fuerza especiales giniu y como quieras se te tumban tu view cállate en la boca pana mio tu no ves que yo como elberto del río el cual ring y I love you bueno I love you se están perdiendo por tu actitud cada vez que yo improviso demuestro coñazo que yo gobernaré eternamente como jesús tu no suena por lo que yo hice así que tranquilo que te cambio los matices que les hablas tu de la fuerza giniu si no te fegas tu porque tu carrera esta metida en un freezer es que no lo puedes ver porque yo rapeo y le pongo tu el nivel una pregunta ya que hablamos de goku si te toca conmigo limba que tu vas a hacer que yo voy a hacer por napa poder tirarte a ti tengo que recurrir a historias de gente que nunca rapa cállate la boca yo soy superman sin capa cada vez que yo improviso doblo un pie como si guapa mejor tu tome en banda pana mio pues tu no estas viendo que limba tiene la cotorra guapa hey pero que te pasa men este tipo aqui no lo dice bien yo que molestas papapa tu eres superman sin capa y por no tener capa violaste con el avión del x men tu te han hecho parte yo lo pego pero por favor yo dejo huella tu hablas de capa y tu tienes una capa tu eres como el malo de los increíbles porque te mueres por ella no muero por ella yo no se quien es ella yo solamente se que no muero por tu botella porque lamentablemente me la tira a limba le esquiva como madri atrás de mi se estrellan cállate la boca pana mio tu no estas viendo que si metese conmigo la vida es bella porque todo el que se mete conmigo yo tengo complejo de honguito el que esta en el medio lo atropella lo atropella pero es la verdad papá que te pasa a ti de gano este maldito dice que tiene complejo de honguito como un perro vira lata muerde el que le da la mano dice que llego diciendo ya la verdad porque por favor loco este se relaja tu tienes complejo de honguito maldito porque el maldito traidor no sabe pa quien trabaja no importa si yo muerdo la mano quien me va a tender la mano cuando salga de este plano por eso mientras yo te envida no hay quien me pida o dirija mi vida a mi hermano yo solamente trato de buscarme y si pa eso tengo que desgranate el desgrane se hace así que aguanto tus planes que cada vez que improviso yo te saco hasta los gases oh shit down pero el problema compadre es que tu trato tan tarde de buscarte que te encontraste a tu peor pesadilla wow porque la realidad que te digo lamentablemente el tipo no es fuerte esta babosa simplemente es como una rosa pa que habla de la vida así conmigo rosa muerte ah contigo rosa muerte cállate la boca yo te iba a mencionar rosa duarte pero por tu improviso no es por suerte yo solamente vengo con el beneficio de matarte pana mio de verdad tu tienes que esconderte porque yo en esta mierda te represento como duarte no me hable tanto disparate y trata de por favor te rapia bien y despertarte despertate pero calla cabrón este tipo no entiende esta acción este habla disque de la rosa duarte pero también una emisora y yo sueno mejor dentro de esta estación ah shit así que tranquilo va perfecto si lo entiendes soy directo yo soy como el lionel pero con sangre de negro porque si hablamos de tamaño ya te llevo dos metros me habla de estaciones con tanta ansia sabiendo que en estas situaciones te llevo metros de distancia conmigo no palomo bro que el teleférico te electrocuto por tu tenes gracia cada vez que improviso demuestro coño que yo tengo mas potencia que estrellas en la galaxia por eso tu a mi no me vas a llegar no me vengas en fantasias cuentecito de anastasia anastasia pero lo pongo claro porque por desgracia este no lo ha mirado este no es el teleférico llamo el sonido y a mi viene aquel sonido lo dejo colgado ultima que malo hermano es lo que yo pongo y va perfecto tu eres siendo como el teleférico y tambien el metro porque te la de en calle y trabaja pal gobierno trabajo pal gobierno pero no busque que tu verso lo desencaje a mi no te hable disparate ni de méxico ni teleférico que me llevo una once en cada viaje asi que callate la boca y mira a ver si tu andas con tu menudo porque a mi tienen que pagar peaje cuando se habla de ra demuestro que tu cerebro tu lo tiene en un garaje claro habla de que del otro pero termino yo en este evento tu hablas de la onza y yo soy como caribe tour porque te mueres tu por las letras que te expreso es lo que yo te pongo mi hermano aunque no lo entiende pero esto va perfecto hoy día yo te voy yo manda pal cielo te doy un plomazo y te mando pa san pedro ah si pues entonces ahora mismo lo voy a de en ridiculo no me hable disparate pana mio tu eres un neuronal mente triciculo porque tu solo tienes una goma cállate la boca yo te tiro papiloma cada vez que improviso demuestro coñazo que no es broma yo soy como el maldito hércules en roma es roma pero pasa a mi pecho este ya no cambia el pana no comia habla de anatomia tu no puedes poesia tu eres como la lombra y tiene el cerebro en el pecho que yo voy satisfecho va perfecto aunque voy directo en la improvisación y si hablo de nuevo de dragon ball hoy yo me siento como el que mata al insecto ah no tu no eres el que lo mata tu eres el insecto rata porque cada vez que limba te tira palomo tu no respira como Shakira baila pero aqui fuego a la lata ey te iba a decir algo de verdad palomo que mis letras son diarias en el frito seria una lombriz porque tu pensamiento tan solitaria tan solitaria ya no te me controla los otros de pana te gano y apago la consola tu eres como Shakira te metas con un futbolista pa que te metas la bola oh jajajaja lo cortamos jajajaja lo unico que van a tener que cortar va a ser en nueve meses el f***ing con dos umbilical del bebe que le guasea cadete pa que no te cerca de este de verdad que yo quiero ser cadete solamente pa saber que es lo que esta cerca de este habla de cerca de este y este quiere ser cadete yo me siento como doña bárbara porque mi terreno lo paso a la cerca de este asi que tranqui papá es lo que yo puedo poner porque este no lo entiende pero tu vienes siendo el android de 17 ya que no puedes estar con cerca de tu ya 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 hay que asi no hay que lo que se llama que pensabas que el idioma de gente lo entero ese vid también me gustaría real pero coño el tiempo ahora y no se empeña jajajajaja si se empeñara no tuviera tiempo no tuviera tiempo ay ay okey nada habla un poquito de ti cadete que hay, en qué está, cómo tuvo el movimiento. Conversemos, un ching. Claro, claro, no sale. No, ¿qué te digo, bro? Yo viendo que la cosa se está poniendo heavy de nuevo, sé que la cuarentena... Bueno, tú sabes que tú eres organizador, que la cuarentena le dio durísimo el free. Pero estamos volviendo al evento, ganando compes, preparándonos para Red Bull. Tú sabes, tranquilo. Estamos activos, prendidos. El domingo hay una nacional, por ahí viene Misionero, yo no sé si tú sabías. Ajá, nadie me ha dicho nada. Cruce de campeón. Cruce de campeón, el que gane yo creo que se va para afuera. Ok. Y nada, preparándonos para eso y tú sabes, viviendo el día a día. ¿Y usted, señor Limba? Igual que cadete, pero más en olla. No, mentira. Tranquilo, preparándome para lo que es la Red Bull, que viene ahí. Tú sabes que entro directo. Le digo a la gente que manden su video, para que entren para allá, meten mano, igual que uno. Y nada, activo tú el tiempo. Los tigres, los tigres, atentos. Eso es fácil, entré a la Red Bull. Usted lo que tiene que mandar es su video. Tú manda el video y si es duro, tú estás ahí. Porque ahí tienes que creer, no, que hay que tener sonido, hay que ir para los juntos, que nada de eso. Usted, explícale tú, cadete. No, porque eso es sencillo. Yo puedo hacer la prueba fehaciente de eso, porque cuando yo entré, a mí no me conocía nadie. Nadie. Yo mandé mi video y me colé. Y así han habido muchos. Tú lo que tienes que bajar de la aplicación, manda el video antes del 22, si tú lo hiciste heavy, te meten en los 32. Eso es sencillo, eso es un video de un minuto, con varias palabras, rimando con la palabra, te desenvuelve. Y ya. Después te analizan, si tú metiste mano heavy, si tiene el nivel, le da para allá. No hay que tener view, es tener nivel, métele duro. Ya. Ya. Y que lo que lo tiene que me viene a salar en Instagram, que son duros. Demuestrenme ahí, manden el video y después yo le tiro. Ese es el desafío. ¿Verdad? Ya vamos a despedir eso, Tigre, den sus redes sociales para que la gente me lo siga, me lo apoyen bacanamente, y aprender free como se debe, ¿verdad? Ya. 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 No, yo en Instagram Limbac, rayita abajo, L, A, no, L, E, A, M, B, A, C, K, rayita. Ya. El mío es KDT, pero en vez de una seca y otras rayitas, tú sabes. Ya. Pero con KD kilómetro, para que no lo busquen con Q. Un aplauso si usted sale, lo tiene, nos vemos en Brooklyn. Ya tú sabes.